de la biblioteca virtual favorita así que el día de hoy vamos a ver lo que es divisiones en divisiones recuerda que hay dos, también con números enteros o también cuando hay un decimal está más prevista, números enteros y decimal, ¡eh! ahora sí, sígueme por acá ¿cómo se divide? bueno, si acá te dan dos cifras lo que haces es coger también dos cifras 87 entre 12 y hemos visto en videos anteriores y si no, reviso en la biblioteca virtual favorita ¿qué es lo que tienes que hacer? se pone en la tabla del 12 ¿estamos? ¿qué número se le acepta? ya vamos a ver ese método y el número que se le acerca es el número 7 7 por 12, 7 por 12 sería 84 y restas verticalmente luego lo que se hace es, se baja la siguiente cifra ¿estamos? es lo que se hace se baja la siguiente cifra ¿cuánto sería la siguiente cifra? 1 se baja de 1 en 1, no te olvides 31 entre 12 otra vez, 31 entre 12 recuerda que hemos bajado la siguiente cifra ¿y cuánto sería ahora? aproximadamente a 2 porque si pongo 3 ya se pasó ¿estamos? 2 por 12 sería 24 y restas como sabes restar sería 7 y acá 0 bien ¿ahora qué sigue? claro bajar el siguiente número y ahí terminaría la división ¿estamos? bien 72 entre 12 ¿cuánto es? 72 entre 12 es un número ah, el 6 6 por 12 es 72 y quedaría 0 cuando queda 0 se dice que esta división es exacta estamos entrenando con divisiones que son exactas posteriormente veremos divisiones que no son exactas ¿estamos? y esa es la manera ahora, acá hay algo interesante este número que está acá todo este número que está acá se llama dividendo este número que está acá se llama divisor el número que has obtenido tú 726 se llama cociente y si te ha quedado 0 en lugar de 0 si quedará 1, 2 o lo que sea ahí te quedaría el recibo en este caso se dice que es exacto y no hay recibo ¿ya? ¿cómo es cuando hay un decimal? el profesor decimales me ha dicho que es complicado uy, qué miedo complicado vamos a ver si es complicado ¿cómo se hace? tú ese punto decimal como si no existiera o sea, tú no existes divide nomás como sabes dividir o sea, acá sería 1875 estamos igualito tengo el 75 cojo dos cifras y dos cifras pero me doy cuenta que el 18 es mayor que 75 así es que no va a dar ¿qué es lo que hago entonces? de arranque tres cifras cojo tres cifras y digo lo siguiente 187 entre 75 esto ya es un poquito más elaborado comienzo a multiplicar por 1 por 2 hasta que coincida ¿estamos? y te das cuenta que es por 2 ¿bien? no se olvide la raíz ahí está 2 por 75 150 y acá sería restando resto 7 resto 3 perfecto ¿y qué es lo que hago? bajo el siguiente número ahí está ¿estamos? ¿se entendió? perfecto ahora 375 entre 75 ¿cuánto es esto? a ver si haces coincidir aproximadamente pruebas con 5 o 6 te darás cuenta que el número sería 7 vamos a ver 7 por 5 35 3 7 por 7 49 y 3 uy se pasó entonces 49 53 no puede ser perfecto profesor por fin se ha equivocado listo que chévere no 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 sea malo no sea malo vamos a probar otro número ¿estamos? a ver y así es como se hace sería 5 5 por 5 25 ¿cuánto llevo? 2 5 por 7 35 más 2 37 y mira nuevamente recibo 0 no te olvides este número que está acá el primer número se llama dividendo el de acá divisor cociente y residuo pero acá hay un detalle ¿te acuerdas tú que había decimal? ¿cuántos números de decimal hay acá? 1 entonces lo que haces también de derecha a izquierda cuentas 1 y ahí está le pones el punto quiere decir que no es 25 sino sería 2 punto coma 5 y ese es el cociente ¿estamos? acá está el cociente este es el cociente y acá es una división exacta puesto que no hay recibo no te olvides entonces divides como sabes dividir y cuando hay decimal divides como sabes dividir solo en el momento que vas a dar el cociente no te olvides colocar el punto decimal si hay una cifra un punto por eso si pones dos cifras le pones dos puntos nos vemos en el siguiente video chao